El Gatito Bueno, hasta el Gatito Está el Gatito ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Voy a avistar desde aquí. Está todo resbaladizo. Tened cuidado. ¡Oh, mirad! Otra cazorreta ritual. Ahí está la isla de San Simón. Mirad el cielo. Quiero llegar ahí a esa punta pero se está poniendo muy oscuro. No sé si lo conseguiré sin mojarme. Parece que sigue por aquí hacia arriba el sendero. Muy empinado. En bici no sé que tengas una eléctrica o sea super mal. No se puede subir bien. Para bajar estupendo. Ah, pues esto lo han hecho para bajar, sí, de descenso. Porque mirad, hay como escalones hechos a dreide con madera y tal. Está bastante bien cuidado el sendero. ¿Veis? Y cae a esta. Esto recuerda a las pilas bautismales de las antiguas en las iglesias. Ahí hay otra. Y ahí hay otra un poco más destruida. Esto para lavarse la cara por la mañana. Hostia, arriba hay una caseta. Parte de Ponte Caldelas. Se quemó el bosque. Mirad, qué pasada. Madre mía, está aquí arriba. El viento, ¿eh? Siempre aprovechan días de viento para quemarlos. Pero a ver cómo cojones. Llego yo a la caseta esa. El sendero. Que es por aquí en medio. El sendero es subido por aquí. ¿Es por aquí? ¿Es por aquí no veo yo? O por esta ladera. Aquí ya es como escalonado. Hostia, la caseta, tío. No sé cómo. Tener mucho cuidado los matorrales. Porque igual al bajo no hacemos pie. Así que hay que fijarse. Que tiene ventana. Se está abierta. Te pillaba una lluvia aquí fuerte. Pero esto se da... Joder. Y hay aquí como una escalera. Bueno, una escalera, claro. No se puede entrar. Hostia, está todo socarrado, tío. Una puesta reventada, claro. Aquí pego fuerte el fuego, mirad. Qué infierno. Imaginaos que os pilla el incendio aquí. Os ahogáis por el humo. Hostia, voy a subir aquí arriba. Pues uno dirá el techo, ¿no? No. Buah. Hostia, una cama. Una cama. Con cuidado, tío. Me acojonan un poco estas escaleras. Porque yo soy un 42 de pie y no me da daño. Vamos a entrar a ver qué hay por aquí. Y aquí. Y aquí. Un bicho aquí dentro. No. Aquí han colocado algo, pero aquí hay algún animal vivo. Pues aquí dentro se ve que había un camastro. Como dije. Hay como restos de ovejas. No sé si guardarán ovejas aquí, pero un poco raro. Y nada. Por aquí no veo yo ningún camino. Vamos. Todo pura roca. Y esto debería estar tú y no hay alba, seguro, antes del incendio. Así que no sé yo cuánto tiempo llevaría eso. Pero aquí cómo se puede subir desde otra parte. Porque aquí. Y ya veis lo que quemó aquí este verano. El incendio por la parte de Ponte Caldelas. Y no hay ningún camino que suba aquí aparte de ese. Ningún camino donde se pueda subir en coche o en bicis. Todo ese sendero donde hemos subido. Donde hemos subido. Una buena parte ahí todo quemado. Pues ya se ve el monte Seixo por Cerdedo. La zona de Cotobade. Sierra Candán. Y no sé si la nube va hacia Vigo. No sé si desenfoca que no veo gafas de cerca. Pero mirad cómo veo yo con las gafas. Parece que sea la de día. Igual desenfoca la imagen. Quizá otro sendero suba desde esa pista de abajo por aquí. No sé. Pero queda muy misterioso esa pequeña cabaña ahí. Le falta una chimenea esta. Y aquí dentro cambia totalmente la temperatura. Hay un poco de humedad aquí en el techo. Pero normal. Si tuviera Texas. Esto está muy abandonado. Porque hay silbas que entran por la ventana. Aquí es donde entra el frío. Pero sería bonito ver el paisaje por aquí. Pues aquí se ve que hace años. O no sé. Es una cama plegable. Estas antiguas. Hay que hacer un marco en el puerto. Hay que hacer un marco en el puerto. Hay un banquito ahí. En la caseta. Uy, que me mato. La puerta ha estado bien, eh. A ver, aquí abajo. Uff. Pero esto se ve antes del incendio. Esto, entre quemado. Ahí está lleno de matorrales. Lo que me fastidia son las silbas estas. Que se te enredan las piernas. Aquí otro banco. Y aquí mejor. Es como una mesa. Uff. Ay, que bien. El último que salga, por favor. Que cierre la puerta. Que cierre la puerta. Que cierre la puerta. Un porno. No. O. Mi. Un, un, un. Un, un, un. Un oído. Un, un, un. 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 Un, un. las piletas otra aquí abajo y mirad como está apoyada este pedazo de roca increíble pedrólo y ahí arriba pues hay otra otra altar de esos otra cazoleta pero para subir aquí madre mía es posible me parece una araña estas dos piletas este pedrólo está lleno de piletas por todo madre mía 6 piletas y y aquí con este bonito atardecer ya lo despedimos hasta otro vídeo es el aeropuerto de vigo se ven unas luces ahí como muy y 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